Buenas, buenas, aquí tienen un videito recopilación de Phasmus Duh Así que, espero que lo disfruten, algaritismo, manténganse hot, cheveres, duros, ratuscas Y nos veremos en the next one, bye Hola, ¿estás aquí? Mira este madre, qué chiquito ¿Eso es un twin? ¿Qué twin ni twin? ¿Eso es una plaza? Tócame donde me gusta, tócame donde me gusta Mira, habló, habló Oh my god, mataron aquí She's not in the bedroom ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Aquí mismo No, ¿cómo estás? Y ahora con calma Descríbeme aquí Y empezó a un tío No me va a tocar donde le gustó Oh, she was right outside of the room Preguntó, where are you? Next to you Tira el crucifijo A mi mente le di un brain fart ¿Cómo era que uno cruchaba? Ah, wow Wow Nos vamos, dale, estamos ready Todos menos Aníbal Dios ¿Para qué invitamos al tipo de este? Jugar los juegos Tirándolos uno atrás de los otros ¿Sabes cómo se juega? No Tú ¿Tú lo estás preguntando en serio? I'm not going to say anything Aníram ¿Qué es Ramos? ¿Ramos? Ramos ¿Por qué Ramos? Y me mira Y yo Ramos 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 ¿Qué es Ramos? No No Le dije Ramos 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 Están los dos prendidos a la vez. Si. I knew. Anibel los tira como los niños chiquitos. Si, aunque creo que... Le gusta el... Romantic... Pues dale para atrás. Yo voy a hacerlo. Corran, 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 corran. No sé si vas a morir. Todo el mundo corriendo. Instant silence. No tenemos termómetro. Hay que ser como los Boy Scouts. Te chupas el dedo y lo sacas así. Chupas el bicho. Hi chick. Escucha. Espérate que no tenemos freezing temps. Y de momento... ¡Negativo! ¡Faltamos hasta allá! ¡Apuntando en el huevo! Faltan Ibai como siempre, man. Esta es una brújula. No mirror. No sexo. No beso. No beso. Absolutamente no. Sexo en exceso. Y en el proceso, She asks for a kiss. Oh, mira, tiras. Oh, mira, tiras. Oh, mira, tiras. Ah, anda, pel carajo. Cabrón proyectil, no joda. Ah, mira, después me corta en pie. Ahí tienes un oso. O escribes en el libro, le viras el cuello al oso. Una o dos. Wait, wait, no, no, no. Ah, too early. No te cagas. No te cagas. Pestezita mierda. Mira, dijo... OOOB! 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 Are you here? OOOB! Want a smash? OOOB! 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 I remember her... She did a strategic maneuver. You know? No, don't worry, I'm gonna have to do this now. Let me go somewhere. Before we go crazy. We're gonna die. We're gonna die. It's gonna be for you, my queen. I wish for life. I wish for life. Se mueren Ahí You're still blind? I am legally blind Oh no Eppity That's the second one Yeah Yeah